¡Hola amigas, amigos! ¿Cómo están? Olvídate, olvídate de las harinas. El día de hoy te traigo un rico y delicioso pan, sin harinas. Únicamente vamos a necesitar la mantequilla de nuez de tu preferencia. Utiliza la que tengas en tu cocina o la que más te guste. Incluso también lo puedes hacer con tahini, sin lácteos. Este pan no tiene lácteos, es muy, muy esponjocito. Y en cada mordida encontrarás un delicioso sabor a chocolate. Así que no esperemos más y vamos a ver cómo se hace este rico y delicioso pan de cacahuate con chocolate. ¡Comenzamos! Utiliza tu batidora para mezclar los huevos, la mantequilla de nuez de tu preferencia. Yo estoy utilizando el cacahuate o maní, la vainilla, el bicarbonato y la sal. Comienza a una velocidad baja y ve aumentándola poco a poco hasta la velocidad media. Mezcla durante aproximadamente de 3 a 4 minutos, hasta que obtengas una mezcla cremosita y aguadita. Entonces incorpora el chocolate oscuro en trocitos y mezcla muy bien con una palita. Pasa la mezcla a un molde para panqué o al molde que tengas en casa, con papel encerado o engrasado con aceite de coco. Y hornea durante 30 minutos o hasta que al insertar un palillo este salga limpiecito, con el horno precalentado a 180 grados centígrados. Pon a baño maría la crema de nuez de tu preferencia, con aceite de coco, sin dejar de mezclar con una palita durante aproximadamente 5 minutos, hasta que la crema esté bien suavecita. Cuando el pan se haya enfriado, aproximadamente 15 minutos después de sacarlo del horno, con un cuchillo, cortale la pancita. Y esparce con una palita el frosting por encima de él. Finaliza agregándole unos trocitos de cacahuate o de maní encima del frosting o también puedes ponerle unos trocitos de chocolate. Opcionalmente le puedes agregar 2 cucharadas o 3 de endulzante sin azúcar, pero este pan naturalmente es dulcecito. Además tiene grasas saludables, lo que nos va a mantener satisfecho o satisfecha por más tiempo. Te recomiendo, te sugiero que utilices mantequilla que no contenga azúcar añadida. Es muy, muy importante. Asimismo que utilices chocolate por arriba del 70% de cacao, también es muy, muy importante. Para esta receta yo estoy utilizando chocolate con el 85% de cacao. Es suficiente para que le dé una dulzura muy rica, muy rica a este pan. Hazlo, te va a encantar. Es súper, súper fácil de hacer. Además tiene un frosting de cacahuate. Súper, súper rico. Súper saludable. Regálame aquí abajito un pancito, un pancito o un cacahuatito, un cacahuatito. Y así sabré que te gustó mucho esta receta. Recuerda darle like, suscribirte, darle click a la campanita y compartir este video. Así nuestra familia va a crecer, va a crecer, va a crecer cada día más. Este pan lo puedes guardar en tu refrigerador hasta por 8 días. O fácilmente lo puedes congelar. Te recomiendo para congelarlo primero cortarlo en rebanadas. Para que así nada más saques una o dos rebanadas que te vayas a comer en ese momento. Yo soy Pili, te veo en el siguiente video.